hola buenas tardes este es un vídeo por la tienda de walmart en gran patio de pachuca hidalgo y lo nuevo que tenemos el día de hoy que fue martes de frescura son estas tacitas miren traen este una tapita de madera bueno simula de madera el poder del café son unas tazas medianitas y pues sí sí están bonitas dice que lavar antes de usarse y la blanca creo que dice primero el café ya no me acuerdo bien y aquí están estos vasos tienen tapa de silicón hay de dos colores ese verde como con destellitos color plateado y miren este morado también son de cerámica y es lo nuevo que va llegando a walmart miren aquí les muestro los dos colores y aquí están las tazas en color blanco y en color azul rey y tienen un precio de 129 también está llegando la primavera a walmart y están estas hermosas macetas en diferentes formas las las suculentas tienen un precio de 129 pesos y miren están bien coquetas las macetas a bueno a mí me gustaron bastante se me hicieron bonitas esta tiene sus ojos de corazón y su hermosa suculenta esta que les voy a mostrar fue mi favorita miren esa me encantó de todas fue la que más más me gustó estas ya son otras macetas con unas con otra planta otras hojas estas son más grandes y esas tienen un precio de 199 pesos de 199 pesos pero también están bonitas los dos diseños que hay lo que me gusta es que las macetas son de color blanco entonces combinan cual con cualquier decoración pero están bien bonitas están bien bonitas están bien bonitas y esas tienen un precio accesible de 199 acá están otras este es otro arbolito también la maceta está bonita y cuesta lo mismo 199 pesos pero esta sí que está chula esta tiene un precio de 269 es una maceta blanca de cerámica bien bonita con tres suculentas miren hermosas y trae piedritas esta está bien bonita bien bonita bueno a mí me gustó bastante y como les digo tiene un precio de 269 miren ahí la puse para que ustedes la vean pero de que está bonita está bonita y esas son macetas sin nada es una maceta blanca con su basecita de madera igual en 269 estas ya son las más grandes que había en este día tienen unas hojas grandes esas tienen un precio de 600 pesos pero ya es una maceta grande con unas hojas grandes y por acá también llegaron las fuentes que cada año en primavera cual mar las trae y tienen un precio esta tiene un precio de 199 esta tiene un precio de 269 y esta del elefante ahorita vamos a ver se llama fuente elefante ahí no pude ver el precio de esa no lo grabé esta cuesta 299 en este corazón está lo ponen mucho en facebook hay en color rosa y en color blanco tiene un precio de 129 y es para decorar algún espacio de tu casa pero está bien bonito la otra vez se los grabé pero no tenía yo el precio y ahorita ya lo sabemos esas tazas en 259 creo que están un poquito elevadas de precio pero yo se las enseño esta vela en 249 ya viene la cajita para que la regales estos vasos son de plástico traen su popote y la tapa es en forma de corazón 79 pesos hay en rosa en morado y en rojo y aquí les muestro estos moldes de silicón en 99 pesos hay en color rojo y en color rosa también por acá les muestro estos moldes de corazón también son de silicón esos tienen un precio de 59 pesos y por acá llegó el pasto sintético en 600 pesos ese se me hace que está bonito ahorita les voy a decir las medidas mide un metro por dos metros es rollo de pasto artificial y aquí para las personas que estén interesadas tiene un precio de 600 pesos y está en walmart otra cosa que se me hizo muy bonita también es esta maceta con su base de madera tiene un precio de 399 pesos es una maceta de cerámica muy bonita la verdad que está linda yo no sé si el precio está bien o no porque yo no la había visto ni la he visto en otras tiendas pero ustedes aquí en los comentarios si ustedes gustan pueden comentarnos si se les hace bien el precio si se les hace elevado la maceta es gruesa está bien bonita si la ves en vivo la base de madera también está bonita entonces este pues aquí si gustan comentarnos chicas y ya veremos si está bien el precio o no porque esas no van a llegar a la rebaja o a liquidación se van a terminar por acá está esta fuente de cristal con luz LED si está bonita también estas luego si llegan a las liquidaciones esta tiene un precio de 269 entonces tal vez esa ustedes pues si la encuentren en liquidación solamente les quiero enseñar este buslayer que yo lo compré en 50 pesos en ahorrera aquí en walmart su precio original es de 279 y ahorita lo tienen en rebaja en 149 pero si ustedes lo ven si ustedes lo ven en ahorrera están en 50 pesos solamente les paso el dato y estos otros también están en 50 pesos en ahorrera yo compré de esos aquí dice que su precio era de 279 y están 195 pero en ahorrera están en 50 bueno a continuación esto es algo también de lo nuevo que llegó a walmart es este bote para el agua hay en color azul y en color rosa esos tienen un precio de 129 pesos la verdad que no chequé cuántos litros le caben pero de que están grandotes están grandotes miren traen su popote y ahí le tomas y ahorita para estos calores que van a venir creo que están muy bien para estar preparados con su agua si se van al trabajo está muy bien estos vasitos en forma de piña de sandía y de naranja también traen su popote y también cuestan 129 pesos miren este de sandía está bonito y acá les muestro este en forma de naranja y ahí no enfoca bien pero es un litro con 600 mililitros litro y medio casi más de litro y medio y miren ahí el popote se me movía pero cuesta 129 pesos también llegaron varias cosas de organización como esta canasta con esa cosita de madera esa tiene un precio de 309 pesos y ahí la muestran como uno la puede poner este frutero está en 189 pesos ahí lo estoy sacando para que ustedes lo vean el tamaño o miren creo que simul trae ahí una cuchara y un tenedor unos cubiertos este es uno para que pongas los cubiertos y tiene un precio de 169 pesos miren de que está pesado y está grueso si está pesado y un poco grueso estos son unos servilleteros también están en 169 pesos y este es un porta servituallas también en 169 el mango es de madera y la base es de metal negro aquí hay otros fruteros 169 estas son canastitas organizadoras 109 pesos este es un frutero con su base de madera en 399 pesos y aparte trae para que cuelgues los los plátanos este es otro pero no tiene la base de madera yo tengo ese y si la verdad que si sale bueno yo lo tengo ya tiene mucho tiempo este es uno para organizar o para acomodar los sartenes el de los sartenes cuesta 229 y el otro frutero 179 aquí andaba yo buscando unas cortinas y les muestro estos y estos cepillos en 169 color dorado y plateado también en 199 me parece estos de parís en 269 los portacepillos en 210 estos son más sencillos así bueno el color es un cafecito creo que los portacepillos en 210 los botes de basura cuestan más de 200 pesos a mi se me hacen muy caros pero pues si quieres poner tu baño así todo este del mismo tono pues ahí están esos 169 los otros 89 miren estos de acá abajo están bien bonitos también 329 y este paquetito en 199 que trae los dos estos también están bonitos en 229 pesos y estos son como si fueran lentejuelas creo que son 199 pesos 199 este blanco ya era el último que quedaba y está en 169 este también es en color negro 169 azul ya no alcanza a ver cuánto creo que 199 miren este es otro portacubiertos no porta utensilios no es portacubiertos es porta utensilios y ese cuesta 229 o les quería enseñar estas canastas que miren están en 59 pesos en color rosa en color blanco y en color gris pero este ahí había unas y están bien chocas miren bien torcidas ahí si las pueden ver y esas ustedes las pueden encontrar por 22 pesos tal vez no sean las mismas pero de que están buenas las de prichos y por 22 pesos creo que están mejor que esas que se ven bien torcidas bien chocas esta es una ensaladera de cristal está bien grueso el vidrio en 79 pesos y ahorita como creo que les falta mercancía o no se rellenaron ese en aquel con esos este para que pongas si te sobra zanahoria si te sobró limón uvas este naranjas plátano en 25 pesos no están muy bonitos hay para el limón también para la manzana pero creo que como no tienen ahorita otras mercancías por eso pusieron esas cositas o esos dos no se como se llaman para poner lo que te sobra de las verduras o las frutas y tienen un precio de 25 pesos también trajeron estas jarritas para que pongas tu agua de sabor tu limonada y traen sus enfriadores hay en color rosa en color anaranjado y en color amarillo esas yo creo que si les caben unos 2 litros pienso yo a ver voy a ver si puedo ver cuál es su capacidad no no alcanzo a leer pero para la próxima que vaya me voy a cerciorar de leer y de decirles estos son otros también para el agua hay en color amarillo miren ese está bien bonito y también traen sus enfriadores hay en color anaranjado hay en color rosa y hay en color azul a mi el que más me gustó fue el amarillo para que lleves tu agua a la escuela al trabajo, a la oficina ahorita que va a ser ya mucha mucha calor esos tienen un precio de 99 pesos y fíjense que mi nuera le hace falta un exprimidor y aquí le estoy enseñando este yo pensaba que era de fierro así pero no es de plástico cuesta 45 pesos pero si no Karina en prichos hay de 22 pesos mi mamá tiene uno y si le ha funcionado así que ahí te aviso a mi me hace falta un apachurrador de frijoles miren yo tengo un juego de utensilios que compre por Mercado Libre de esos colores pero creo que me costaron 230 todos o 270 y aquí este solito que le combina cuesta 100 pesos entonces me voy a esperar a ver si después baja este de Tefal cuesta 50 pesos si se ve que está resistente y creo que también me podía funcionar bien si tengo uno pero ya de tanto tiempo que lo tengo es de metal como que siento que poco a poco lo estoy enchuecando entonces me hace falta comprar uno pero en una oferta me voy a comprar uno miren estos son también algo nuevo son unos tazones le cuesta 89 pesos el plato trinche te cuesta ah no perdón primero va la taza 79 y el plato trinche te cuesta 99 pesos pero venden la vajilla ahorita se las voy a enseñar miren y la vajilla también trae el plato postre trae 4 platos trinches 4 platos postres 4 tazones y 4 tazas y está bien bonita así que aquí está miren qué bonita está vajilla de cerámica cuesta 1200 1129 perdón 1129 pesos esa o esta beige igual 1129 pesos y por acá les muestro estas hermosas tazas hay una en color blanco y hay otra en color negro cuestan 74 pesos necesito un abrazo de oso miren esta está bonita también estas cuestan 104 pesos hay en tres diferentes diseños esta también está chistosa de una llama pero esta es la otra del mismo diseño 109 pesos perdón de unicornio y en estas también grandotas parecen en lugar de taza un tazón para comer sopa esas cuestan 84 pesos bueno chicas hasta mañana espero que lo nuevo que hay en walmart de gran patio en pachuca y de algo les haya gustado muchas gracias a todas y a todos por ver el video y yo las veo mañana en un próximo video no sé si sea blog o recorrido pero hasta mañana gracias a todas y a todos que descansen bye Gracias por ver el video.